Hablemos de la peor ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Donde nos presentaron burlas al cristianismo, adoctrinamiento de colores, adoración a ídolos Y también nos mostraron algo muy interesante, a un jinete montando un caballo blanco ¿Pero quién podría ser este misterioso jinete según la Biblia? Sin más preámbulo, comencemos Antes que comiencen a decir, ahí vienen los cristianos, a sacarle lo malo a la ceremonia A decir, vivimos tiempos finales y a ver el diablo en todas partes Déjenme decirles que cuando miré ciertas cosas de la ceremonia, le di el beneficio de la duda Dije, puede ser casualidad, pura coincidencia Pero cuando vi esta imagen, me di cuenta que no Que estábamos presenciando un ataque directo Un fuerte dardo de aquellos que están en contra de lo que dice la palabra de Dios Así que empecemos con esta imagen Que es una clara referencia y parodia a la Santa Cena Una completa burla compuesta por personas miembros de la comunidad LGBT Y eso que ellos piden respeto y tolerancia Aquí vemos como representan a un Jesús Como una mujer un poco pasadita de peso Y luego sale esta especie de pitufo Prácticamente desajudo Perdón, pero esto no era un espectáculo familiar ¿Acaso esto no se trataba de deportes? Ahora aquí es donde yo me pregunto ¿Qué pasara si en vez de burlarse de Jesús O tratar de burlarse de Jesús Se burlaran de Mahoma O de Buda O del judaísmo Claro, serían tachados de antisemitas Algo que hoy en día parece ser un pecado capital O peor aún ¿Por qué no se burlan del Islam? Pero claro, burlarse del cristianismo hoy en día no tiene nada de malo Así está el mundo actual Ahora preste mucha atención a lo que viene a continuación Imagínese que usted está viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos Con toda su familia Con sus hijos Relajado Porque según nosotros Los Juegos Olímpicos Trata de fomentar los deportes de una forma sana Inofensiva Pero de repente en esta ceremonia sale la sección de diversidad De inclusión Si usted miró la ceremonia se dio cuenta que estaba dividida por secciones Por ejemplo tales como libertad Que nos hablaba de la revolución francesa y todo eso Pero de repente sale en la pantalla el tema o la sección de la diversidad Donde prácticamente mataron lo limpio, lo sano, la tradición de los Juegos Olímpicos Esta gente con su inclusión forzada que se mete en todas partes Claro que tenía que estar en un evento como este Donde todo el mundo tenía sus ojos puestos en él No podían perder su oportunidad de adoctrinar su ideología El virus woke se hizo presente Y vimos en esta ceremonia a niños Escuche usted A niños bailando con drag queens La supuesta innovación de los organizadores Trajeron una lluvia de ideología progre Donde los miembros de la comunidad tuvieron una gran parte en la inauguración de los Juegos Olímpicos Y no solo eso eh No termina aquí Aparte del becerro de oro que presentaron Donde obviamente fomentan con esto la idolatría Y la rebelión del ser humano contra Dios Algo que ya vimos en Éxodo 32 del 4 al 6 Con el pueblo de Israel También presentaron a un hombre misterioso Y este montaba un caballo blanco Y porque muchos lo relacionan con el jinete del caballo blanco Que nos habla Apocalipsis Claro usted dirá estos son paranoicos y no saben que inventar No, no es así Con toda la simbología que sacó a relucir esta ceremonia Estamos más que seguros que también trataron de decirnos algo con este jinete Y escuche usted porque hay que poner cuidado a este jinete Porque según Apocalipsis 6 del 1 al 2 dice Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir como con voz de trueno Ve y mira Recordemos que aunque muchos piensan que este primer jinete es un personaje bueno Y hasta creen que es Jesús No, no es así Según muchos escatólogos Este jinete es el anticristo Vestido de bondad y misericordia para engañar a las naciones Y tal y como está en la biblia Este jinete de caballo blanco en los juegos olímpicos También muestra un aura de misterio y ocultismo ¿Qué nos tratan de decir con eso? Repito, no es mi intención sonar paranoico Pero esta gente en el pasado ya nos ha anunciado cosas así A través de estas ceremonias Cosas que después nos percatamos que trataron de decirnos algo Por eso esta ha sido una de las peores, quizás la peor ceremonia inaugural de los juegos olímpicos ¿Por qué? Porque le robaron por completo la atención a los atletas Y se la dieron a estos movimientos que están de moda Y déjeme decirle que esto no se trata de izquierda o derecha De negros o blancos Mujeres o hombres Pobres o ricos Esto se trata del anticristo De este mover, de este espíritu que gobierna en este siglo Que tiene al mundo bajo su hechizo Contra Cristo y su amada iglesia Y aunque muchos no lo creen Y se burlan de lo que decimos muchas veces Es verdad Y un día lo sabrán Esta ceremonia ha sido una completa vergüenza Algo no apto para todo el público No obstante termino diciendo lo siguiente Esto ya no nos sorprende como cristianos Sabemos, estamos muy conscientes De los tiempos que vivimos Pero déjenme decirles que de Dios Nadie se burla Galatas 6-7 es muy claro y dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso también cosechará Este tipo de provocaciones y disqueburlas No inquietan a Dios Él es soberano y sigue siendo Dios Por eso debemos de orar por estas personas Que están bajo la influencia del maligno Que están siendo guiadas por espíritus demoníacos Engañados, alejados de la verdad Debemos clamar a Dios por misericordia Recordando que en algún momento de nuestras vidas También estuvimos equivocados Y también sabiendo que nuestra lucha No es contra carne ni sangre Sino contra fuerzas espirituales de maldad No obstante Aunque nosotros no estamos aquí para juzgar Dios sigue siendo un juez justo Y él no tiene por inocente al culpable Y dura cosa es caer en manos del Dios vivo Recuerde usted que Dios juzga con brazo fuerte Su brazo no se cansa Así que déjeme en los comentarios Que opina acerca de esta ceremonia Había visto estos mensajes ocultos O conoce alguno que yo no noté Déjemelo saber Y si te gustó el video dale like y compártelo Mi nombre es Germán Pérez Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!